La temporada de huracanes 2022 ha iniciado. ¿Sabes la diferencia entre una depresión tropical, tormenta tropical y huracanes? Si tu respuesta es no, aquí te comparto las diferencias. ¿Qué son los ciclones tropicales? Estos fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas, con nubes tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes. Según la velocidad de los vientos, este fenómeno se clasifica en Depresión tropical, viento medio a máximo a nivel de la superficie del mar. La velocidad promedio es de 62 kilómetros por hora o inferior. Tormenta tropical, viene organizado de núcleo caliente en el que el viento promedio máximo a nivel de la superficie del mar es de 63 a 118 kilómetros por hora. Huracán, de núcleo caliente en el que el viento máximo promedio a nivel del mar es de 119 kilómetros por hora o superior. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta información? Déjanos tus comentarios.